Venimos con una receta vegana nuestra primera receta vegana va a ser una salsa boloñesa sin carne para que te chupe los dedos Mi nombre es Guancho para los que no me conocen este es mi canal un canal dedicado a la comida empecé a hacer videos en youtube a partir de la pandemia cuando cerraron el restaurante donde trabajaba una receta vegana para esa gente que no quiere comer más carne soy el dios del engaño para esto vamos a necesitar estos ingredientes y 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 lo primero que vamos a montar va a ser nuestra agua para la pasta vamos a montar nuestro mollo en un picatodo un poco pequeño pero funciona muy bien buscamos una consistencia así los cuchillos de una cocina siempre tienen que estar afilados ¿ok? porque evitamos accidentes en la cocina unos cortes grandes porque igualito va a palpicar todo nuestra cebolla truco para no llorar con la cebolla cómprala ya cortada ponemos nuestra agullita ponemos nuestra agua a cocinar ahora le añada fuego medio ponerle como 5 cucharadas de aceite de oliva recuerda que como no lleva carne y la boloñesa es una salsa un poco con grasa vamos a ponerle un poquito más de aceite no puedo argumentar nada ante esa lógica ponemos nuestro aceite a medium vamos a ponerle los motion oh yeah, va bien eso es nuestro sonido importante tu cucharita de palo ok uníamos dejamos cocinar nuestros champiñones champiñones por unos 5 o 6 minutos que no den ese colorcito moreno que es lo que estamos buscando papá esto huele tiene que parecer carne ya parece carne molida ahora echamos nuestra cebolla cocinamos nuestra cebolla por unos 5 minutos más ese caramelice todo mmm señores esto huele muy bien ahora echamos nuestro ajo un trojito nuestro ajo a mi me gusta ponerlo justamente en la mitad porque es donde está más caliente la olla nadie quiere saber lo que tú piensas un poquito de sal pasta de tomate vamos a ponerle un poquito de picantico que me gusta chili flakes un poquito de orégano también señores huele muy bien empiezo a tener ya sabor ya sabe como nuestra mavoloña está normal bastardos me mintiego y le ponemos nuestro caldo caldo de vegetales caldito de vegetales vamos a completar caldito de vegetales esta cocción no es tan larga porque no tiene carne entonces unos 10 minutos ya vamos a tener lista nuestra salsa vamos a ponerle un poquito más de sal pimienta pimienta sin miedo y le ponemos nuestros garbanz nuestros chickpeas la receta de la nona como va quedando nuestra salsa que sabor tiene y lo mejor que no tiene carne al agua para la pasta señores recuerden que la pasta tiene que estar tan salada el agua como el mar este video llega a ustedes cortesía de varela la mejor pasta no mentira mentira ellos no me patrocinan todavía pero la pasta que yo uso es varela ok es lo mejor que hay hoy no vamos todo vegano vamos a usar esta rotini de garbanzo ok la hecha con un garbanzo así que especial para vegano esta receta quiero que la haga mi amigo rocaflow augusto que se metió a vegano así que dale papá etiquétame ahí en tu receta cuando la hagas quiero que me etiquetes como nuestra pasta rotini varela no la voy a echar toda porque yo soy el único que va a comer la mejor forma de chequear la pasta lo sé tú dime le voy a dar un tip no es pegándola contra la pared es probándola perfecto al dente bueno chonkis igualito a una meat sauce normal con carne ay hermoso suplime déjanos un like dale esa campanita que está por aquí así como que y suscríbete a nuestro canal estaremos poniendo más recetas siempre estamos activos en nuestro instagram así que por favor síguenos en nuestras redes sociales esto quedó demasiado bueno yo como que me voy a meter a vegano recuerda Juanchodores nos vemos en la próxima ok nos vemos en el próximo vlog recuerda Juancho te quiere bastante carne molida perdón perdón bastante beta este espacio es de ustedes gracias por seguirnos mandando sus casos joder que gran historia tío me emocionaba sal 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 Gracias por ver el video.